Hoy vamos a hablar acerca de Super Mario 3D World, que es exactamente el mismo juego que se lanzó en el 2013 para Nintendo Wii U, pero que no mucha gente jugó, porque bueno, no todo el mundo tiene una Wii U. Pero esta vez, esta versión de Nintendo Switch incluye de Yappa una experiencia llamada Bowser's Fury, que de hecho es un juego nuevo. Así que después de haber terminado ambas experiencias por más de 20 horas, hoy te comento qué tal están. Super Mario 3D World es una divertida combinación de mecánicas creadas y refinadas por la franquicia a lo largo de los años. Los niveles son cortos y lineales, pero te motivan a rejugarlos para encontrar todas las estrellas y secretos opcionales. Hay una buena variedad de escenarios y jefes y los retos opcionales establecen un genial balance de dificultad, que lo hace atractivo tanto para principiantes como para veteranos del género. Y nuevos power-ups, como las cerezas que te clonan o la campanita que te convierte en un gato, cambian la dinámica de cómo interactúas con el mundo y de los riesgos que tomas. Este también es uno de los pocos juegos de Mario que se puede jugar con hasta 4 jugadores y esta vez tiene conectividad online para jugar con amigos a distancia. Además, cada personaje tiene diferentes habilidades. Así que es una fantástica experiencia que motiva tanto la cooperación, ya que al final de cada nivel se revela quién fue el que tuvo más puntaje. Pero la mayor novedad de este paquete es el nuevo modo de juego llamado Bowser's Fury. Este es un juego separado, que es de mundo abierto, con su propia historia, donde Mario y Bowser Jr. tienen que recorrer diferentes islas para recolectar soles felinos y rescatar al papá Bowser de una sustancia negra que hoy lo volvió más malo de lo normal. Cada isla incluye diferentes retos y rompecabezas que se van actualizando mientras progresas y cuentan con ingeniosos diseños de niveles. Todo esto acompañado de una genial música que los tendrá tarareando sus melodías por un buen rato. Ahora, lo interesante de esta experiencia es que Bowser aparece de rato en rato y cambia por completo el mundo. Pero si no quieres esperar, puedes presionar esto, es la figura de Amiibo, y hace que Bowser aparezca inmediatamente. Y dirán, wow, wow, es caos y pandemonio, y miren, wow, miren el tamaño de Bowser, encima que tiene su modo ultra instinto. Pero Mario tiene un nuevo truco, y es esta que es la giga campana, que cuando se activa... Tenemos a Mario Gato Gigante, y que ahora sí es una pelea, ya que parece sacar a los Power Rangers o The God of War, donde Bowser se pelea con Mario Gato. ¡Es verdaderamente épico! Me tomó unas 11 horas completar la campaña principal de Super Mario 3D World, y unas 8 horas y media recolectar los 100 soles de Bowser's Fury. Así que estoy más que satisfecho con la compra. Hay detalles a tener en cuenta, como los bajones de fluidez cuando hay demasiados elementos en pantalla. Hay problemas de cámaras cuando juegas con 3 o 4 jugadores y se puede volver un caos. La conexión online no siempre es la más estable o responsiva. La mecánica de Bowser, que aparece cada cierto tiempo, termina siendo más una molestia que un reto, y después de un rato se vuelve repetitivo y predecible. Y el segundo jugador que controla a Bowser Jr. no puede hacer mucho, porque vuela. Así que el Player 1 es el que hace el mayor trabajo. Tal vez este no sea el mejor Mario en Switch, pero definitivamente me divertí a montones. Y me entusiasma la idea de rejugarlo con amigos para completarlo al 100%. Super Mario 3D World ya va a cumplir 8 años desde que se lanzó, pero no deja de ser un genial juego. Sumado a esto, Bowser's Fury, que tiene ideas muy interesantes y muestran el potencial de la franquicia para el futuro. Si sumas todas las horas de diversión que he tenido con este paquete, es altamente recomendable para cualquier usuario de Nintendo Switch. Sobre todo si lo quieren jugar con amigos o familia. Y más aún, si es que no jugaron el original en la Nintendo Wii U. ¡Suscríbete al canal!